Hola, ¿qué tal? Hoy te doy la bienvenida a conocer los 7 suplementos peligrosos después de los 50 años. Amigos, a medida que envejecemos, es natural que busquemos maneras de mantenernos saludables, y los suplementos a menudo parecen una solución fácil. Sin embargo, algunos suplementos pueden ser más perjudiciales que beneficiosos después de los 50 años. Aquí te presento 7 suplementos que podrías querer evitar, y te ofrezco alternativas naturales y seguras para cuidar tu salud de manera efectiva. Así que te invito a que te quedes a ver este video hasta el final y déjanos tu comentario. Vamos a hablar sobre los suplementos de calcio. El calcio es esencial para la salud ósea, pero tomarlo en forma de suplemento puede aumentar el riesgo de cálculos renales y problemas cardíacos en personas mayores. Y aquí te va la buena noticia. Existen alternativas naturales de calcio, como son las semillas de sésamo. Las semillas de sésamo Puedes añadir una pequeña cantidad de semillas de sésamo a tus ensaladas o yogur cada día, para obtener una buena dosis de calcio. Almendras Consumir un puñado de almendras como snack, te proporcionará calcio y otros nutrientes beneficiosos. Los vegetales de hoja verde Incorporar espinacas o col rizada en tus comidas, al menos 3 veces por semana, es una excelente manera de obtener calcio de manera natural. En cuanto al suplemento de vitamina E, aunque la vitamina E es un antioxidante muy importante, la vitamina E en altas dosis puede aumentar el riesgo de accidente cardiovascular hemorrágico. Y las alternativas naturales de la vitamina E, está el aceite de oliva. Usar aceite de oliva en tus comidas, te proporcionará una buena fuente de vitamina E sin riesgos. Y las semillas de girasol Comer un pequeño puñado de semillas de girasol como snack varias veces a la semana, es una forma segura de que obtengas vitamina E. Y no puede faltar el aguacate, señoras y señores. Disfrutar de un aguacate en tus ensaladas o como un guacamole o en rebanaditas con un poquito de sal, te ayudará a mantener niveles saludables de vitamina E. Y ahora hablemos de los suplementos de hierro. El exceso de hierro en personas mayores puede causar problemas como daño hepático y enfermedades del corazón. Sin embargo, las alternativas naturales de hierro son excelentes, como las legumbres. Incorporar legumbres como frijoles, lentejas o garbanzos en tus comidas dos o tres veces por semana es una manera excelente de obtener hierro de forma segura. Y la quinoa, señoras. Añadir una porción de quinoa a tus ensaladas o como acompañamiento regularmente es otra opción rica en hierro. La carne magra Consumir pequeñas porciones de carne magra, como pollo o pavo, una o dos veces por semana puede ser una fuente natural de hierro de forma segura. Y ahora hablemos de los suplementos de vitamina A. El exceso de vitamina A puede ser tóxico y lleva a problemas como la osteoporosis. Alternativas naturales de vitamina A son las siguientes. Las zanahorias Comer zanahorias crudas o cocidas en tus comidas te proporcionará una buena calidad de vitamina A de manera natural. Las batatas Incluir batatas asadas en tu dieta una o dos veces a la semana es una buena manera y muy sabrosa de obtener vitamina A. Comer mango Disfrutar de un mango fresco como snack o en tus ensaladas es una manera deliciosa de obtener vitamina A. Y ahora vamos con los suplementos de vitamina C en dosis altas. Tomar grandes dosis de vitamina C puede causar problemas digestivos e incluso aumentar el riesgo de cálculos renales. Las alternativas naturales que tenemos de vitamina C son las siguientes. Naranjas Comer una naranja diaria te va a proporcionar suficiente vitamina C de forma natural. Y las fresas Añade un puñado de fresas a tu desayuno varias veces a la semana y esa es la forma refrescante de obtener vitamina C. Los pimientos rojos Incorporar pimientos rojos en tus ensaladas o guisos es también una excelente manera de incrementar tu consumo de vitamina C. En cuanto a los suplementos de ácido fólico En personas mayores el exceso de ácido fólico puede enmascarar una deficiencia de vitamina B12 lo que puede llevar a problemas neurológicos. Las alternativas naturales con ácido fólico son las siguientes. Espárragos Incluir espárragos en tus comidas regularmente es una buena manera de obtener folato de forma natural. El brócoli Comer brócoli al vapor o salteado un par de veces a la semana te ayudará a mantener niveles saludables de folato. El aguacate Añadir aguacate a tus ensaladas o batidos es otra forma deliciosa de obtener este importante nutriente. Y en cuanto a los suplementos de vitamina D Aunque sabemos que la vitamina D es esencial, un exceso puede provocar toxicidad lo que afecta a los riñones y el corazón. Las opciones naturales que tenemos son el pescado graso. Consumir pescado graso como el salmón o las sardinas dos veces por semana es una excelente manera de obtener vitamina D de forma segura. Y no te olvides de las yemas de huevo Incluir yemas de huevo en tu dieta ocasionalmente es otra fuente natural de vitamina D Y la exposición al sol Es gratis y es muy fácil Pasar un breve periodo bajo el sol cada día siempre con protección adecuada y esto puede ayudarte a mantener tus niveles saludables de vitamina C Puedes tomar 15 minutos de sol 3 veces al día antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde Mis queridos amigos y amigas Optar por alternativas naturales te permitirá cuidar de tu salud de manera segura evitando los riesgos asociados con algunos suplementos Adopta estos cambios a tu dieta y disfruta de los beneficios a largo plazo Te deseamos todo lo mejor y aquí te seguimos informando con más cápsulas cortas sobre salud que te caerán muy bien Nos vemos en el próximo video